Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El COVID-19 continúa circulando en Barranca Bermeja. Al corte de este 2 de agosto, las autoridades informaron sobre 23 nuevos casos positivos en 13 mujeres y 10 hombres. 33 personas más han logrado recuperarse satisfactoriamente. Sin embargo, se notificó el fallecimiento de dos hombres de 42 y 59 años de edad, quienes no lograron ganarle la batalla a este virus. En total, son 718 los casos positivos por COVID-19 en el puerto petrolero. De ellos, 46 continúan en las diferentes unidades de cuidados intensivos de la ciudad, 75 permanecen hospitalizados y 597 se recuperan en sus casas. 788 son las muertes que se han registrado en la ciudad a causa de esta enfermedad. Por eso, las autoridades aseguran que para disminuir el riesgo de fallecimiento, es necesario que la comunidad se vacune y cumpla al pie de la letra los protocolos de bioseguridad y de autocuidado, para así también reducir los contagios en el puerto petrolero. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja.